¡Buenos días Dallas! Estamos aquí con Dallas PDTV. Soy la oficial Diana Flores con su actualización de viernes por la mañana. Asegúrese de manejar con cuidado que nuestra unidad de tránsito estará en estos lugares. ¿Tiene planes este fin de semana? Pues el Departamento de la Policia de Dallas aloja el Festival de la Comunidad Unida este sábado 7 de noviembre de 11 a.m. a 3 p.m. en el estacionamiento del Mercado de Aldi en el Forest y Audelia. Van muchas actividades divertidas. Esperemos que pueda ir. También habrá una Feria de Salud y Seguridad este sábado 7 de noviembre en el Centro Recreativo de JC Zaragoza. El evento será de 10 a.m. a 1 p.m. Habrá comida gratis, rifas e información de salud. Esperemos verlos ahí. Las mascotas de la semana son Sadie y Ember. Sadie es una mezcla de Staffordshire. Ella es muy dulce, tiene apenas un año y Ember es un gato doméstico de pelo corto y tiene 3 meses de edad. Estamos felices de informar que Ember ya encontró una familia amorosa. Puedes conocer a Sadie en los servicios de animales de Dallas, localizado en 1818 Northwest Moreland Drive. Ayúdanos a encontrarle una casa a Sadie para siempre. ¿Está buscando algunas actividades emocionantes para sus hijos después de la escuela? Inscríbelos en nuestro programa de Dallas POW, la Liga Atlética de la Policía. Tiene club de ajedrez, música, boxeo y hasta tienen un club de hacer robots. Visiten a DallasPOW.com para más información o la página de Facebook de ellos. También los puedes seguir en Twitter, a DallasPOW. Bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Si quieres seguir informado durante el día, puedes seguir nuestras redes sociales, incluyendo nuestro blog, dpdb.com. ¡Que tenga un buen fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!